¿Cierto? No, 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 no ... ¿Qué hacía, mon? ¿Qué hacía, mon? ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué hacía? No había nadie hoy le llamó a Tito. Es Tito, le iba a estar aquí con un cuadrón, hermano. Y me dijeron, ¿cuánto tiene 100 pesos? No había 100 pesos nada, que se vea. ¿Dónde estaba yo? Estaba en mi casa. No se puede entrar todas las canas de hoy en San Juan, porque vos por eso. Ah, ¿qué? ¿Qué? Bueno, vení por allá, que se vení. Se había un lugar de... Se viste y todos fuimos de tarde, se dijo y vino con la bolsa. Fuimos a la casa, fuimos a la casa. Yo era loco, estaba el tipo de Fabián, el dono, todo, todo. Y yo sabía que Fabián fue como a las 11 de la mañana, a las 9, tenía que pasar a la 1. A las 11 se fue a la madura. Antes de eso le mando un mensaje, que dice que no puede ir porque salió de Tensi a Charaday. No sé qué locura le agarra a 11, en el medio del día, se va a estar la vida. Ahí siempre se pasó, ahí se va a estar, 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 se va a estar. No, 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 no. Y sigue laburando, no sé. Pero cobró ya, ¿no? Sí, cobró ya, compró un plasma. No, 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 no.